¿Conoces algún secreto de tu familia? No, ninguno. Todos lo comunicamos. No. No. Yo digo que sí, pero se lo llevaron a la tumba porque ya nadie vive. Entonces, no. Pues sí, hay personas que están dispuestas a confesar sus secretos antes de trascender y otras muchas se los llevan. Y esos secretos dejan a veces muchos daños, ¿verdad? O dejan como que mucho resentimiento. No hacen bien, yo creo. ¿O sí? No. ¿Hacen bien los secretos, Valverde? No, de hecho... ¿O depende del secreto? Depende del secreto, pero muchos van generando emociones que nos van haciendo daño. Y esto tiene incluso una explicación fisiológica. Cuando estamos muy preocupados, muy angustiados, segregamos cortisol, la hormona del estrés. Y esta hormona nos puede llevar a tener enfermedades psicosomáticas. Es decir, que tienen una raíz psicológica, pero se manifiestan a nivel físico. Así es. Y bueno, también la infelicidad. Lo estaba platicando hace apenas unos minutos. Con este... Bueno, la decimos moradita. A la persona que me peina, a la señora que me peina. Y estábamos hablando de ese tipo de fenómenos, ¿no? Cómo nuestro cuerpo reacciona ante la felicidad o ante la infelicidad o ante los cuidados o el amor que le pongamos, ¿no? Es bien importante, en verdad, prestarnos atención, ¿no? Sí. Y entonces, Margarita se olvidó de Margarita y se olvidó de todo y se concentró en Raúl. Sí, así es, Rocío. ¿Por qué? Porque está enfermo, Rocío. Porque no puedo, este... No me perdonaría si un día él saliera y ya no regresara. Ya no regresara, Rocío. Margarita, esa vulnerabilidad la vivimos todos. Todos los seres humanos que respiramos, estamos en este planeta Tierra, tenemos esa posibilidad. O sea, de... En un segundo a otro te cambia absolutamente todo. La vida no la tenemos comprada. Yo no sé. ¿Y por qué entonces tan aprensiva? Porque no lo puedo dejar. No viviría sin uno de mis hijos. Bueno, sí y no, pero ahorita avanzamos en eso. ¿Y el marido? Pues él ya... Cada vez tenemos más problemas. Que ya ni duermen en la misma habitación. Ya no, hace tres meses precisamente me dijo que me retirara de la habitación. Ahora, entre Eduardo y Raúl, ¿cómo se llevan? Hay piques, ya no se llevan bien. Eduardo lo ha tratado de golpear, he tenido que intervenir. ¿Y golpear por qué? ¿Por qué razón? Por motivo de... Por cualquier motivo. Ya el papá ha hecho que sea un grosero, sea un majadero. Jorge igual, luego entre los dos, se ponen contra nosotros. Pero, Margarita, cuando menos como mamá, platica con Eduardo, con el mayor. Trato de acercarme, pero él no se acerca a mí. Él ya no se acerca a mí. Pero eso es como que... Nada más quiere estar con su papá. Es un poco común, ¿no? O sea, han vivido tantos años juntos, 21. Pero nada más quiere estar con su papá. Porque el papá se lo lleva al fútbol, el papá... Incluso a él le enseña las calificaciones. Yo le pregunto cómo... O sea, Eduardo solamente enseña calificaciones al papá. ¿Y Raúl? Y Raúl, pues a mí. ¿Al papá no se las enseña? No le interesa, Jorge, verlas. Pues entonces también aquí ustedes como autoridad, o sea, mamá y papá, yo creo que debieron haber puesto reglas y límites, muy claros, ¿no? Ya es tiempo. Sí, parece que se han concentrado nada más en el papel de papás y se olvidaron como pareja. Como pareja tendrían que tener una comunicación para ponerse de acuerdo en la educación de los hijos, generar la comunicación para que ambos hijos se cubran las necesidades básicas. Y muchas de ellas tienen que ver con escucharlos y saber qué necesitan. Eso le está faltando, Margarita. Yo les he preguntado, yo me he querido acercar a Eduardo. ¿Se ha querido acercar o se ha acercado? Me ha acercado y me rechaza. Sí quiero ir, sí quiero ir, de veras que sí quiero ir, pero no voy. Me rechaza, Rocío. De plano me rechaza. Pues a insistir. Margarita es su hijo, o sea, yo creo que si Mahoma no viene a mí, pues yo voy a Mahoma, ¿no? Pues lo hago, pero ya es majadero, ya es majadero. El otro secreto. ¿A quién se lo ha contado? Porque este no es realmente el secreto. El secreto que Margarita viene aquí a confesar es muy fuerte y es algo bien importante que él ha marcado durante toda su vida. Y yo voy a esperar a que estén prácticamente todos aquí para que lo pueda decir. pero ¿quién lo sabe? Nadie. Además de los papás. Nadie. Digo, los papás de Margarita. Nada más que mis papás. Absolutamente nadie más. No, nadie. ¿Con nadie lo ha hablado Margarita? O sea, ¿se lo ha guardado? Sí. ¿Y no se ha sentido mal? Margarita no está enferma. ¿De algo? Yo creo que de mucho. ¿Sí? Porque, pues, no duermo. Depresión. Sí. ¿La medican para la depresión? No. ¿No va al médico? No, no, no. No, no, nada de eso. Pues, Margarita, mal hecho, ¿no? Mal hecho porque hay que atenderse. O sea, yo le pongo las cosas del tamaño que son y no se las puedo pintar muy bonita. El cuadro no es padre. Mire, vamos a suponer que usted se pone mal. ¿Quién cuida a Raúl? Nadie. ¿Por qué no se lo dejaría a Jorge? Pues, no es de dejarlo. O sea, ahí se tendría que quedar, ¿no, Alonso? Porque legalmente es el padre y el padre tiene que... O sea, le corresponde cuidar al hijo. Pero es mayor de edad, pero al tener una afección, este, una condición clínica importante, pues, el padre tiene que meter la mano, ¿no? Así es. Y no hay mejor que la familia para hacerse cargo de él. Ellos venían detentando muy bien la responsabilidad de la relación paterno-materno-filial. Qué triste que a lo mejor por miedo a una enfermedad, y que no es una enfermedad, es una afección en el corazón, entonces haya roto este lazo familiar y cada quien se haya distorsionado en lo que realmente el matrimonio es esta sociedad. Así es. Al momento de que esta falta de información y miedo al evolucionar Raúl en su enfermedad, haya cambiado la parte de la relación de Margarita con Jorge en la cuestión de padre y madre, no poner límites, no dar cariño, porque también la responsabilidad de padres es, así como vas a dar amor, el evitar o no dar amor a los niños es una afectación psicológica que es lo que ahorita está versando en toda la parte familiar. Totalmente, pero además cuando existe un tipo o alguna condición de este tipo en la familia, creo yo que se tiene que hacer lo que cuando se hace, cuando se tiene alguien con un problema de alcoholismo. Hay que unirse, la familia tiene que arropar a la persona, adecuar nuestra vida de moda tal que la persona que está afectada o la persona que está enferma no se sienta distinta ni se siente excluida ni se sienta como que una carga o culpable quizá de lo que está ocurriendo alrededor. ¿Y por qué decía yo, Margarita, que hay que cuidarse mucho? Porque como usted hay muchas, muchas personas, hombres, mujeres y demás que dicen, no, 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 yo estoy bien, o sea, sí me siento mal, pero yo soy lo menos importante. No. Cuando se supone que se es la torre de la casa, quien más se tiene que cuidar es la torre. porque si la torre se cae empieza a filtrarse el agua, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y si hay que quererse y no quererse poquito, quererse mucho. Déjame hacer una pausa comercial y voy de hecho a una recomendación y regreso para seguir platicando y pues para poco a poco ir abriendo.